¿Qué es el partido de Javala? La pelea, erra la patada, Javala y es Rodrigo Maidana quien pone el 2 a 0 Y si con el 1 a 0 Argentino reaccionó, imagínense con este resultado Otra vez y nuevamente desde una pelota parada, algo que se va a tener que trabajar y mucho Dejan el piso al defensor ¿Qué es el partido de Javala? ¿Qué es el partido de Javala?